Y acá viene la pelota, la pérdida deportiva, Aresol... ¡Gol! 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 Le pelearon Matías Aresol, le quedó de sobrepique, afuera desde la media luna... ¡Qué error deportivo la salida! ¡Increíble! Cuando la pretensión de Peñarol era nula, porque ni siquiera presionaba, le queda al pato, lo asistió a eso, eso sí, en el arco entre ceja y ceja, larga salía, la pelota se metió sobre el arco de la Colombe, y Peñarol pasa a ganar un gol contra cero, casi sin buscarlo. Otra vez las cosas del fútbol, ¿no? Y es, en este caso, producto de la macana gigantesca que se mandó Deportivo Maldonado. Aresol le metió un bombazo, esa es la realidad hacia el arco. Pero seamos sinceros, estaba en ataque el equipo Deportivo Maldonado, empezaron a jugar para atrás, te andes la garra, se la da el arquero, y el error empieza ahí. Lerda se la quiere dar a Núñez, se la da mal, Núñez la quiere contener, la termina dejando corta, Sánchez la recupera, habilitación para el delantero Arezzo, y Arezzo le perdió como venía, y a cobrar. Es el decimocuarto de Arezzo en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país.